Continúa la polémica en torno a los ajustes a las cuotas que se cobran en los espacios públicos deportivos municipales. David Amos nos informa. El promotor de tenis de la unidad de la colonia Hidalgo, Adán Chárez, se ha visto inmerso en un diálogo sobre la nueva ley de ingresos, pues perjudica, dijo, a los deportes del tenis y el básquetbol. Adán, quien no fue escuchado en su momento y una vez que se aprobó dicha ley, el gobierno municipal entonces sí volteó a ver sus necesidades para continuar con las negociaciones sobre el aumento de las tarifas a promotores deportivos que trabajan en unidades públicas en Ensenada. La ley de ingresos se aprobó en diciembre, eso ya es un hecho, yo hice la gestión al Poder Legislativo y al Poder Municipal y pues no se logró el ser escuchado. Ahora, una vez que ya logré ser escuchado es cuando se aprobó. Una de las luchas de Adán es lograr etiquetar los cobros y aplicar exenciones para con esto ayudar a los deportistas a sobrellevar los pagos para el uso de las unidades así como de las clases, porque aunque el gobierno municipal quiera hacer ver que el cobro es hacia los promotores, por lógica, al ser un servicio, este cobro iría a parar la comunidad deportista y el cliente que tome la clase de tenis o básquetbol. Y también no vienen etiquetados, que es otra observación, le digo, oye, pues a mí me van a generar un problema en los próximos trienios porque va a llegar el director y si trae una mala información o trae algo que no le agrade, pues puede aplicar en general. Entonces ya ahí estoy luchando porque se etiqueten, quedan exentos los jugadores de alto rendimiento, quedan exentos los representativos, quedan exentos los niños sin duda los promotores encenadenses en general están de acuerdo que exista un cobro cuando hay una finalidad de lucro en su trabajo, así lo dijo Adán Chárez. Sin embargo, es importante entender que el deporte debe ser visto no como un lujo, sino como una herramienta esencial para tener una comunidad más sana. Y hoy, con la actual pandemia, entre otras enfermedades, una opción para reducir gastos del sector salud y disminuir la violencia, dos temas que están haciendo mella en el pueblo encenadense. Por lo cual, se debe valorar y respetar más el trabajo de las y los promotores que realizan una actividad en la cual a veces no ganan más que el agradecimiento de su comunidad. Y logran hacer la chamba que el mismo gobierno muchas veces no quiere, no le interesa o no es capaz de hacer. Dicen, oye, es que los entrenadores lucran y deben de dar un dinero. Está muy bien, le digo. Pero el detalle es que tenemos tres cosas. Estamos en tiempo de pandemia. Tenemos una inseguridad, te estás dando cuenta con la inseguridad que tienes en nada. Y todavía tenemos el ocio tóxico por tener los niños encerrados por tantas horas sin hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conlleva una problemática. ¿Cuál es tu principal herramienta? El deporte para combatir esas problemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entren a las unidades deportivas, pues, ¿cómo van a tener ese dinero si no tienen, no hay empleos, a la crisis económica? Para En la Mira TV, David Amos. A nombre del personal que labora en la Mira TV, expresamos nuestras condolencias y solidaridad a nuestro compañero y productor general Roberto Burgos Barrón por el fallecimiento de su señora madre, Marta Barrón Chavero. Deceso ocurrido en la ciudad de Querétaro. Le deseamos a él y a su familia una pronta resignación. Recuerde, continuamos todavía en semáforo rojo epidemiológico, así que mantenga sus medidas de prevención. El aislamiento social en la medida de lo posible, el uso de cubrebocas y lavado continuo de manos. Que tenga usted un excelente día. Gracias. 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 Gracias.